Hola mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy súper bien El día de hoy les traigo un video que es nuevo en mi canal Pero creo seguir haciéndolo con más frecuencia, obvio Entonces, es un video de productos Que son, no sé si réplicas es la palabra, pero dupes Como que son dobles de un producto caro Pero es como si fuera Porque ahora todo es parado y no me entiendo nada Ok, vamos a intentar esto de nuevo Es como si fuera la opción económica De el producto caro que yo tengo Pero no tan solo es una opción económica Porque quiero poner una opción económica No, no, no Son opciones económicas que funcionan igual o mejor que el producto caro Porque tampoco voy a poner una cosa que se parece en color Porque la fórmula es totalmente horrible No se parecen en nada, no duran nada No quiero que sean productos de calidad Que aunque sean económicos, funcionen igual que el producto caro Porque sé que muchos de ustedes me piden muchos videos Sobre productos económicos, opciones económicas Y que puedo usar en lugar de aquellos que estás utilizando Así que quiero estar en este video Con todas las opciones que encontré para ustedes Déjenme saber si les gusta Debajo en la cajita de comentarios Para yo saber si lo sigo haciendo Si les gusta Déjenme saber Y yo con gusto se los hago Así que vamos a comenzar con el video dicho de hoy Vamos a abrir el video con una paleta Que yo sé que quizás muchos han visto en YouTube Que es una paleta que a mí me gusta mucho Yo no la uso mucho en el canal Pero sí me gusta mucho Sobre todo para viajar Y es la paleta Born to Run the Urban Decay The Urban Decay The Urban Decay The Urban Decay No te caes mamita Es la paleta Born to Run the Urban Decay Se ve de esta manera Es una paleta totalmente completa O sea, puedes irte con esto mi amor Al fin del mundo y terminaste Ya tienes todo aquí Entonces me voy a buscar en mi colección Porque tengo una colección Un poco amplia Entonces De algo tiene que servir, ¿no? Así que yo me puse a buscar en mi colección Y me di cuenta que tenía una paleta que Se veía básicamente igual Un orden distinto Pero O sea, no tiene la misma cantidad de sombras Pero de todas formas Tiene las sombras básicamente iguales Que es la paleta de Colourpop En colaboración con Shayla Makeup Shayla Y les prometo Que pueden Me molesta como que Esta cosa como metálica Porque no se ve bien la sombra ahí Ok, quizás ahí No sé El punto es que Les prometo que pueden lograr Los mismos looks O sea, los colores que destacan Esta paleta Que serían como el naranja El rosa Están en esta paleta El azul que ven aquí Los verdes Están en esta paleta también Tienen las mismas opciones Básicamente Menos cantidad Un poco más concentrada No tantas cosas Que te puedan confundir O sea, que me parece Que es una muy buena opción Para esta paleta Yo les prometo En serio Que el look que lo hagan Con esta paleta Lo pueden lograr sin problema Con esta paleta En serio Ok, vamos a hablar ahora De un iluminador Que yo sé que mucha gente Le gustó cuando salió Que fue el inicio limitado Y que habrá estado de vuelta Y que ha sido toda una locura Que la gente se volvió loca Cuando salió Que es el iluminador De Anastasia Beverly Hills En colaboración con Ambrisi Este que ven por aquí Es una belleza de iluminador Yo hice un video Dedicado para este iluminador Porque la fórmula De este iluminador Es muy peculiar Y de color también Así que si quieren ver Lo voy a dejar por aquí O por aquí Para que lo puedan ir a ver Creo que es este lado que sale Yo encontré un color Que se parece muchísimo Porque es un color Aunque se vea ahí Como que Ah, cualquier iluminador No, no, no No, no El color de este iluminador Y la fórmula de este iluminador Es muy Única Es muy peculiar Ok Y el iluminador Que encontré Que se parece bastante Es este iluminador Es este iluminador de Kiko Es una sombra Es la sombra 208 De Kiko Que la puedes utilizar Mojada O seca También se rompió Justamente grabando El clip Que van a ver aquí Pero es este Incluso tiene un acabado Aquí en el pan En el contenedor Que es muy Muy parecido Al Ambrisi original Como se darán cuenta Y de verdad Es el iluminador Que se parece Más en fórmula Y en color A este iluminador Son básicamente Iguales Yo creo que este Es un poco Pero un pelito Casi ni se nota Yo me enfié Porque obviamente Bueno, estoy frustrada No se nota casi nada Y en la piel Les prometo Que se ve exactamente igual Así que si quieren Una opción Un poquito más económica Del iluminador De Ambrisi Que número uno Es enorme Yo nunca Nunca voy a acabar Este iluminador Jamás en la vida Jamás Por más que lo utilice No lo voy a acabar Porque tengo muchos más Esta es una opción Más realista De lo que yo pudiera Algún día Quizás acabar un poquito O sea que me parece Coger una buena opción Menos dinero Es igual de bueno Así que ahí lo tienen Ahora bien Ustedes saben Si ven mi canal Muy seguido Que mi base favorita Número uno O sea, yo tengo piel grasa Mi base favoritísima De la vida Es la Estelilater Double Wear Mi tono Que siempre me lo preguntan Es el 3W2 Cashew ¿Ok? Es una base Espectacular Voy a mis O sea, este Yo lo descubrí Este año Creo que fue Porque siempre me decían Cómprale yo a este mundo Con la base de Estelore Viene con Estelore De nuevo No la compraba Porque todo el mundo Me decía Cómprala Yo soy como Como que Si me dices algo No lo voy a hacer Entonces mejor no me lo digas Me enamoré Perdidamente Este es mi segundo tubito Conce Que yo nunca acabo de hacer Porque tengo muchas bases Ya acabé una Compré otra Y no es pesada Pero te cubre muy bien Y aguanta varias capas Pero nunca se ve pesada Yo no sé cómo lo hicieron Y es mate Me seca totalmente mate La base que yo encontré Que me trabaja Básicamente igual Es esta Si usted quiere el acabado De esta base La duración de esta base El color prácticamente igual Porque el color es igualito Aquí no se ve Porque el plástico De aquí adelante De la base de L'Oreal Este es el infalible Pro Matte Es como si estuviera ahumado El plastiquito este O sea que no se ve el color tal cual Pero el color es idéntico El mío es 108 En esta base Debajo lo voy a dejar Más tonos En otras bases Para que tengan como referencia En caso de que quieran saber Cuál es su tono En este o en este El acabado que me deja Es el mismo Puedo darle varias capas Y se van a ver idénticas Las dos O sea si quieren un video De la mitad de la cara Con esta Y la mitad de la cara Con esta Para que vean realmente Que funciona Se lo estoy haciendo de corazón En serio De corazón Es un sueño Así que pruébenlo Me dejan saber Muy bien Un labial que yo tengo Mac Es este de Mac What am I talking about Like what Este es el labial World de Mac Es un labial Que yo creo que todo el mundo conoce Es un labial super famoso De Mac Es un labial hermoso Creo que con pieles oscuras Quedaría precioso Como nude Y también en pieles Como la mía Queda como si fuera Un color como este Este es un poco más naranja Pero este es un poco más rosa Es como el tono Que tengo puesto ahora Pero más rosa Yo quise buscar en mi colección Porque yo soy O sea estoy consciente Que soy de las personas Que gravita siempre En los mismos colores Y sé que del mismo color Compro 500 labiales En formatos diferentes Y en fin En mi colección Me puse a buscar Que color se podría parecer a este Y encontré un dupe Exactamente igual Idéntico En fórmula En cuanto duran los labios En como se ve En color en todo Un labial mate De Maybelline Ok Fórmula de los labiales mate De Maybelline Es espectacular Yo tengo varios ya Porque me encanta Van a ver los swatches luego Se llama Nude Nuance Es hermoso Es el 657 O sea La duración es la misma El color es el mismo Me encanta El color es espectacular Y si quieren Este color Pero de una formata Pero versión más económica Una calidad Super buena igual Tienen esta opción Tienen esta opción Uno de mis delineadores líquidos favoritos Es este Que es de The Balm El Shrink De The Balm Cada vez que yo me mandan un paquete Ese delineador lo guardo Porque siempre sé Que lo utilizo en mis clientas En mí Cuando doy los cursos Lo que sea Este es mi favorito No es a prueba de agua Pero seca Super negro Y super Super mate Que es importante para mí A mí me gustan los delineadores Que sequen mate Y me di cuenta Que el único otro delineador Que me gusta también Que es de Farmacia Que funciona igual Que tiene la misma pigmentación Que no es un negro Como estos que se ven grises Sino que es bien 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 negro Y seca Extremadamente mate Igual Es este de NYC Y tiene que ser Obligatoriamente El que se llama Blackest Black ¿Ok? Ellos tienen uno Que es como black normal Otro que es Pearlized Black Es un negro Dicen ellos Pero eso es gris Pero tiene que ser El Blackest Black Es el mismo efecto Es mucho más económico Este cuesta como Dos dólares Algo así Súper Súper económico Súper bueno Dura un montón O sea que si quieres El efecto que te da este De The Bomb Que es el Swing Pero versión más económica Aquí tienes este Que es el de NYC Otra de las paletas Que yo sé que mucha gente Ama en YouTube Que la usa muchísimo Que desde que salió Fue un boom Es esta de la fase Que es la Modern Renaissance Ustedes seguramente Ya la conocen Todo el mundo Saben cuál es Pero tengo una paleta Que tiene básicamente Los mismos colores Solamente que cuesta Creo que 5 dólares Y esto cuesta 45 dólares O sea que Y es esta paleta De Wet n Wild Se llama Rosé in the Air Es una de sus paletas Color Icon Tiene colores espectaculares Y no tan solo Los colores son espectaculares Sino que también Mis amores Funciona Espectacularmente Tengo un tutorial en el canal Utilizando esta paleta Junto con otros productos Económicos también Y vayan a ver La forma en que se difuminan Estas sombras De 5 dólares Se difuminan Un minuto de silencio Miren los colores Son súper Súper parecidos Funciona Espectacularmente bien Si quieren Yo les aseguro Que si van a hacer Un look con esta paleta Lo pueden realizar Igualito con esta paleta Ustedes saben que yo soy Enferma Frenética Con mi ceja Y actualmente Lo que utilizo Son lápices de cejas Mi lápiz favorito Del momento para siempre Es este Que es el Precisely My Brow De Benefit Antes yo utilizaba El de Anastasia Estico lo otro Pero cuando probé este Es que me casé con este Este tiene la punta Extra Extra finita O sea Es una cositita Eso me gusta mucho Porque yo suelo dibujarme Los vellitos aquí delante Y también trae Sus pulis Perfecto Muy bien Espectacular Mi tono es el 4.5 En este lápiz Un lápiz de cejas Que es Esto Versión Farmacia Versión Locos Versión Económica Versión No gaste tanto dinero En este lápiz Si tienes este lápiz Mi tono es el Rich Brown Tiene la misma punta finita La mismita punta finita Trabaja en igual La consistencia Es muy muy parecida Me dura muchísimo En las cejas El color es el mismo Es el mismo producto A ver Este producto Que ustedes seguramente Lo han visto En todos los canales De YouTube Que son los Glitter and Glow Eyeshadows De Stila Son espectaculares A mi me encantan Ustedes saben que Soy enferma Frente con el glitter Si yo pudiera sumergir Mi vida en glitter Yo fuera glitter Lo malo de esto Es que se seca muy rápido Miren O sea Yo Es el uso bastante Se pueden dar cuenta Aquí Porque tiene Una parte que ya no está En el potecito Ok Yo me pongo a pensar Voy a dar 24 dólares Por este producto Para que al final En uno En un año Ya esté un poquito seco Este producto de aquí Este es de Peripera Es lo mismo Lo mismo Lo mismo El mismo color El mismo tono Este es el número 3 De las sombras líquidas Con glitter De Peripera Pero señores Es el mismo color El mismo producto La misma duración Se comportan exactamente igual En los ojos Tienen el mismo brillo Me atrevo a decir Que el de Peripera Tiene un poco más de brillo Como que más de glitter Que este de Stila Este es el Kid and Karma Este es el número 3 De Peripera Espectaculares Y si me ponen a decidir Elegiría este Porque tiene mucho más brillo Que el de Stila O sea que ahí tienen La opción ergonómica Exactamente igual Del Kid and Karma Glitter and Glow Eyeshadow De Stila Esta sombrita De Marc Jacobs Que me encanta Son las Sequin Eyeshadows Es una sombrita Como presionada Pero con mucho glitter Mucho brillo O sea Otra cosa Yo quería buscar un producto Que se pareciera En la cantidad de brillo En el formato En que viniera Porque quería que fuera Un potecito igual Porque yo sé Porque yo sé que estas sombritas Son un poco caras Obviamente Pero el efecto que dan Es hermoso Así que yo encontré Un producto Que se parece muchísimo En la fórmula O sea Es la misma fórmula Básicamente El mismo formato Básicamente Lo único que no se parece En el color Porque no encontré Un color exactamente Igual que este Pero van a conseguir El mismo efecto De brillo Y el mismo efecto De glitter La misma El mismo formato En un potecito Como este Si compran estos De Beauty People Estos son Unas sombritas presionadas Que O sea Señores Ustedes van a ver Ahora los swatches El nivel de brillo Que tienen estas dos sombritas Van a obtener El mismo resultado En los ojos Beauty People Tiene muchísimos colores Muchos más colores Que los que tiene Marc Jacobs Beauty People Tiene de todo Muchos Muchos colores También hice En un haul Les enseñé Todas las sombritas Que tengo de Beauty People En este formato Para que vean Las pueden ver por aquí Que también les voy a linkear Por aquí este video Les prometo Que van a tener Sus párpados Brillando muchísimo Por mucho menos precio ¿Ok? Bien Y ya para finalizar Les traigo ahora La versión mucho 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 mejor De un primer Para piel grasa Que yo llevo usando Durante años Que yo les recomendé A todo el mundo Que me encontraba Algunas de ustedes En la calle Y me dicen Compré el primer Que me dijiste Y me funciona Súper bien Señores Si usted tiene tiempo Conmigo Usted sabe que yo soy fiel O por lo menos Era fiel Al primer de beca El Evermat Poreless Priming Perfector Esto es buenísimo Para piel grasa Si lo pueden probar Pruébenlo Pero Es el Can't Stop Won't Stop De NYX Esto es Mucho Mucho Más potente Que este De hecho Tienen que utilizarlos Solamente En las áreas Que se les pone grasa Porque si no Mi amor Vas a andar Como una serpiente Mudando la piel Horrible Nadie quiere eso Funciona mucho mejor Para mi en piel grasa Es increíble Yo no sé lo que hicieron Esta gente de NYX Pero me funciona Mucho mejor que este También tengo que decir Que este primer Hay que aplicarlo a toquecitos Cuando lo aplicas a toquecitos Te va a ver un poco blanco En la cara Porque él te saca la vida De la cara Básicamente Pero si lo ves blanco No te preocupes Porque a mi también Se me ve un poco blanco Cuando me lo aplico Yo únicamente Me aplico mi base Muy normal A toquecitos Encima de este primer Para no mover El primer de lugar ¿Ok? Así que bueno mis amores Esos son los productos Que les tenía Para el día de hoy Déjenme saber por favor Que les pareció este video Yo sé que es algo Nuevo en el canal Pero me parece Algo chulo Como informativo Para ustedes Pueden obtener el mismo El mismito Con productos económicos O de bajo precio En comparación Con los de high end O productos más caros Etcétera Déjenme saber Si quieren ver más videos Como este Debajo en la cajita de información No olvides suscribirte Al canal mi amor Para que sigas viendo Más videitos Como este Y muchos otros También te invito A que me sigas En mi Instagram Que es este que sale Aquí debajo Para que veas Todo lo que por aquí Es yo En el público Así que Espero verte por allá Mi amor Y nos vemos en un próximo video Chao